Música Buenos días señores, nos encontramos Para Big Big Youtuber, aquí nos encontramos En la mera entrada, en lo que es el campo de la feria De la feria de las ruedas Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí, en lo que hay De todo esto, que ya está disponible para ustedes Aquí andamos Ya en el campo de la feria Aquí pueden observar Un poquito de todo lo que se encuentra en este Bonito lugar Miren que tenemos Las golosinas Loli Miren Está la señora Tiempos de trabajar en ese rollo del ámbito de las golosinas Para Big Youtuber, estamos grabando Así que si usted lo va a ver, suscríbase al canal Big Youtuber, así parecemos En el canal de Youtube Aquí Hacer un pequeño recorrido Nada más Todo lo que ya se encuentra Aquí Aquí En el campo de las feria Ya están De arriba o abajo Ahí Aquí está todo Así que aquí estamos Haciendo un breve recorrido Un rato Aquí hay panas de papas, dulces Así es que Siguen viniendo a más ruedas Ahí está el Titanic Ahí está el Titanic Liverpool Así es que Digamos Un pequeño recorrido para el canal Para grabar parte de las ruedas que hay Mire Aquí estamos ya Ruedas para los chiquitines De todo Del gusanito Aquí Miren Ahí está Ahí está Ahí está La play Lampard El gusano Otro Aquí estamos Un pequeño recorrido El vértigo Entonces Ahí vino la play Lampard Entera Ahí están Los carritos Chocones Un barco Pirata Pequeña Para los niños Miren Están los carros chocones Trabajos Trabajos Para los niños Lampard El barco El barco Pirata Buenas ¿Cuándo van a Es un canal en YouTube? ¿Cuándo van a dar inicio con todos? Ya 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 estuvo Vaya Vaya señores Miren Este que le encula Los carros chocones Ahí están Ves Señores Ahí está Ahí está El Barco Pirata El Satélite Aquí Guamari No me subo Vaya señores Aquí es todo lo que hay Creo que aquí es otra pista De carros chocones También Hay doble pista Ahí podemos ver el tornado Otro gusano Y el gran Toyster Uy Que estamos en el campo De la feria Ahí está Miren Con esto lo que hay En el campo de la feria Ahí están los caballitos Ahí están los avioncitos Para los niños Y aún partan Por armar más Hasta el Punto Vaya Es y dice no es el negocio dice ni el lugar ni la persona es la bendición de dios así es que con piquete o sin piquete lo va a tener véngase aquí el campo de la feria entonces va a ver este vídeo papas churros qué más tiene aparte de las papas y los churros no estoy grabando para donde usted estoy por la rueda licuado frozen ahí estamos en la entrada entonces háganlo usted gracias están las palabras de los emprendedores trabajadores de la feria así es que con esto nos despedimos desde la entrada gracias de la otra entrada por la parte del bar de la colonia zun cuan de residencial zun cuan aquí estamos estamos hicimos el recorrido ahora estamos en la entrada principal por lo que es la el barrio zun cuan así es que para mi youtuber desde el campo de la feria y y y y y y y y y